La secretaria provincial del Partido Popular de Ciudad Real, Sonia González, compareció en rueda de prensa para hablar sobre la participación que hubo en el acto de Madrid. El motivo fue la igualdad de todos los españoles, según González. Lo que estamos viviendo en nuestro país estos días, pues es que ya no va ni de partidos, ni de bloques, ni de territorios, ni siquiera ya de legalidad. Va de principios y derechos, porque nadie más que nadie, nadie puede ser más que nadie dentro de la España constitucional. El Partido Socialista debería dejar ya de hablar de una mayoría progresista cuando ni son progresistas, ni socialistas, ni mayoría, pues el 94% de los españoles votó mantener vigente la Constitución. Desde el Partido Popular quieren evitar esta amnistía y situación que se está planteando en España y aseveró que el presidente Feijo defenderá a todos los españoles por unos servicios públicos iguales para todos, afirmó la secretaria provincial. Desde el Partido Popular, insistimos, pues tenemos y vamos a seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles, vivan en el lugar donde vivan y aquí en Castilla-La Mancha y concretamente en la provincia de Ciudad Real pudimos ver y pudimos comprobar una participación masiva por parte de afiliados, de simpatizantes, de votantes y de ciudadanos, personas, aquellas que defienden los principios y los derechos de todos los españoles. Once autobuses fueron los que partieron desde las diferentes sedes y muchísimas más personas fueron las que el domingo, la jornada de la mañana del domingo, pues decidieron, como he dicho, pues concentrarse en la Plaza Felipe II para hacer ver así a la ciudadanía y defender que todos los ciudadanos de España pues somos libres y somos iguales, todos, donde vivamos. Arremetió contra los socialistas tachándolos de todo lo contrario a progresistas y aseguró que es un fraude para los ciudadanos y las leyes que se pudiera llevar a cabo esta amnistía. Además, aseguró que Núñez Feijo no se venderá, al contrario que Sánchez. El Partido Socialista cambia de postura una vez que pacta con los independentistas, afirmó González. Finalmente, recuerdo que Sánchez expulsa a cualquier socialista que no opine igual que él y desde el Partido Popular defenderán a todos los españoles.